Fortalecer y mejorar la calidad de la educación en el distrito fue la base para debatir en el Consejo la Política Pública de Educación Barranca Bermeja, Ciudad Educada para Educar. Barranca Bermeja tiene política pública de la educación, lo hemos hecho junto a la comunidad educativa, con la mesa de la excelencia, el Consejo Distrital, hoy la ha apoyado con 16 votos, que significa un camino, una organización, recursos y todo lo que requieren los niños, niñas y jóvenes de Barranca Bermeja. Luego de 10 años esta política recibe el respaldo de los corporados, todo para garantizar el derecho a la educación y así lograr una ciudadanía íntegra y respetuosa con más oportunidades. Para nosotros la política pública educativa es muy importante toda vez que somos nosotros quienes recibimos a todos los estudiantes que proceden de los distintos establecimientos educativos de la ciudad, de educación básica y de educación secundaria. Hoy significa un éxito de 12 años ya de asistencia, persistencia y no desistir. Esto es una oportunidad, una oportunidad que quizás muchas veces omitimos o pensamos que el proceso de transformación del territorio y del distrito está fuera de las aulas de clase. Cada día aprendemos de las personas, aprendemos de los debates, aprendemos del consenso pero también aprendemos del disenso y tenemos que estar abiertos a eso. Esta política pública de educación está constituida por cinco ejes, 13 programas, 37 metas con sus respectivas acciones, 44 productos y la matriz de indicadores para el seguimiento y la evaluación. Todo el tema de espiritualidad, el tema de medio ambiente, de paz y fundamental, fundamental es que esta política va dirigida a toda la población sin distinto de credo, raza o religión y esto permite que nos dé confianza porque aquí la política pública va a tener un enfoque de género, tiene un enfoque diferencial, tiene también un enfoque de interculturalidad y también educación inclusiva. Reducir la brecha de la desigualdad social es ahora la meta propuesta y busca consolidarse en los barranqueños para generar una educación de calidad.